Una enfermera del Hospital Materno Infantil resultó positiva a COVID-19, por lo que se realiza un estudio epidemiológico al interior del nosocomio. El secretario de Salud, Manuel de la Oca Basos, informó que mediante las pruebas que se les practican periódicamente al personal, se detectó este caso, mientras que 48 que iban en el mismo grupo resultaron negativos. Tenemos una persona, una persona de enfermería que salió positivo a COVID-19, ya se emitieron todas las recomendaciones, la dirección de epidemiología está tomando el estudio de los contactos. Aunque todavía no se considera un brote debido a que es un solo caso detectado, se tomarán muestras al personal de urgencias y del área de internamiento que pudieron haber tenido contacto con la enfermera. En el nosocomio laboran alrededor de 2 mil personas, sin embargo no se precisó a cuántas se les realizará la prueba PCR. Es una enfermera, estaba en una sala hospitalaria y se le hizo la prueba, cotidianamente se hacen muestreos en las áreas hospitalarias, salió positiva, se están estudiando los demás contactos a todo el personal. Hace un momento hablé con el doctor Alfonso Durán, él es el director del Hospital Materno Infantil y él me mencionaba que está haciendo un rastreo de todas las personas que tuvieron contacto con ella. En tanto, en el hospital universitario se han practicado 1.100 pruebas, de las cuales 42 salieron positivo, 600 negativo y se espera el resultado de otras 458. El personal positivo, una secretaria, dos camilleros, dos inhaloterapistas, cinco de intendencia, cinco pasantes de enfermería, siete residentes y 20 personas de enfermería. El personal médico que resultó positivo se reporta estable y llevando el tratamiento en sus hogares. Telediario, Sandra González.